Y otro de los comercios afectados por estas obras de remodelación que se están llevando a cabo en la rotonda de unión entre Boulevard y Avenida Farire son las estaciones de servicio. Realmente los automovilistas para cargar combustible tienen que tener mucha voluntad para poder seguir todos los desvíos de tránsito sugeridos y así poder ingresar a una de las tres estaciones que están ubicadas en la zona. Los comerciantes aseguran que también sus ventas aminoraron notablemente, una especialmente también porque casi todos los días sufre un corte de energía. Lo que más les molesta es no tener definiciones, ¿cuándo van a finalizar el plan de obras? Son tres las estaciones que sufrieron serias bajas en sus ventas por los cortes de tránsito en la zona de Boulevard y Avenida Farire. Sus dueños no se oponen a la obra, pero piden que la culminen de una vez por todas. Tenemos cortes de calle, arterias que están totalmente colapsadas, no tenemos plazos de finalización de obra, no tenemos gente que venga a decir cómo va a ser el seguimiento de estas mismas obras. Y uno lo que trata acá es de tratar de organizar su negocio en base y en función a cómo se va armando el planeamiento urbano. Quiero aclarar una cosa, que todas las obras son fundamentales y siempre tienden a mejorar el funcionamiento de una ciudad, que es lo mejor que nos puede pasar a todos los santafesinos y todos los que vivimos acá. Ahora, podemos tener una mejor previsibilidad en este caso en informarnos a nosotros como comerciantes, como negocios, decir, bueno, una obra va a durar 30 días, 60, el tiempo que dure. Sabemos que entre medio hay situaciones climáticas que pueden demorar, pero bueno, acá ya llevamos un tiempo bastante prolongado, no tenemos una finalización de obra, no tenemos avance significativo que nos digan nosotros, bueno, esto en el corto plazo lo podemos ir mejorando. En el corto plazo señalan que se aproximan meses clave y a este ritmo advierten que seguirán siendo perjudicados. Además, nadie del gobierno de la ciudad se acercó a darles explicaciones. ¿Llevan la estadística? ¿Tienen noción de cuánto ha sido el perjuicio económico que le ha causado esto? Es difícil establecer un porcentaje, bajó enormemente. En el caso mío, la estación mía, que es la de GNC, que está frente a la maestranza, Boulevard y Perón, a nosotros hace un año y medio que tenemos cortada la mano que va de Boulevard hacia el oeste, que era, digamos, el gran flujo de tránsito de GNC para ir a cargar a la estación. Si ustedes van después allá, van a ver frente a la maestranza, la calle de Boulevard, es un yuyal. Tiene un año y medio juntando yuyo. El intendente dice que antes del 10 de diciembre la obra se termina. ¿Usted cree que llega? No tengo idea. No sé. Imposible. No sé. Por el estado de la obra, imposible. Imposible. Pasen ustedes ahora a ver, hay una o dos personas trabajando, a ese ritmo pareciera difícil. Decían que para el 28 de diciembre hormigonaban el cruce de calle. Vayan a mirar las montañas de tierra que hay. De noviembre. De noviembre. De noviembre, de noviembre me refiero. ¿La municipalidad se ha comunicado con ustedes justamente para dar respuestas? No. Por el momento no pasaron para informarnos nada del tema de la obra. No tenemos contacto con la municipalidad como para ver cuál es el plan que tienen ellos.